Y de otro lado, las autoridades continúan incautando material explosivo de grupos armados ilegales que utilizan estos artefactos para atentar contra la población civil. En Arauca, una perrita antiexplosivos le salvó la vida a 17 militares que patrullaban un campo minado. Se llama Martina, una pastor belga de cuatro años que fue asignada desde Cachorra al Batallón de Operaciones Terrestres del Ejército en Arauca. Se convirtió en una heroína. Pese a sus pocos años de servicio, su alto entrenamiento le permitió salvarle la vida a 17 militares que patrullaban por la vereda Normandía en el municipio de Arauquita sin saber que pisaban un campo minado con explosivos de alta potencia que son utilizados para grandes demoliciones. Fueron localizadas por nuestra canina Martina en compañía de todos sus soldados que tenían como finalidad atentar contra la fuerza pública y la población civil. Pero no era cualquier campo minado. Esta perrita antiexplosivos detectó una instalación de cuatro artefactos explosivos tipo camándula. Es decir, que al detonar la primera mina, las demás se activarían en forma de cadena simultáneamente, causándole la muerte inmediata a los uniformados. Estas trampas mortales al parecer habrían sido instaladas por integrantes del Batallón Héroes y Mártiles del grupo armado organizado GAO ELN. Los explosivos fueron detonados de manera controlada por el ejército y Martina ahora es una lanza más en el batallón, como se refieren los militares a su mejor compañero.